Lo que le dije, cuando uno vota en la comisión, uno vota viva voz. No es como en la sala que ahí veíamos el cuadrito. Uno vota viva voz y entonces ahí uno dice unas cosas. Y lo que yo dije es que lamentaba que este gobierno estuviera en contra de la gente que hoy día está pasando hambre, miseria, necesidades, que necesita operarse, que necesita verse los dientes y que no tiene plata para las cosas mínimas además en una situación sanitaria que está empeorando, como hemos visto gravemente. Y que era terrible que el gobierno en su indolencia enviara a la comisión y al congreso a un ministro que tenía una corbata en el cuello que valía dos retiros. Porque efectivamente sabido es que Marcel tiene una gran colección de corbatas carísimas.